El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba saludo moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto vamos a mostrarles los titulares de las principales noticias del día Pero primero lo que toda la noche les recomiendo que es Entrar en su celular escriben José Velázquez Pereira Cuando inicie José Velázquez Pereira de inmediato les va a aparecer aquí un video Entonces usted le da play al video como le voy a dar yo en este momento Cuando una vez le da play al video aquí en la pantalla esta le sale Un icono que dice compartir en la parte de abajo de la pantalla Dice compartir y enseguida van ustedes a la parte derecha En donde salen como unas tres cabecitas y allí le da compartir en grupo Y de una vez le comparten todos los grupos que usted pueda en Impacto Entonces vamos a comenzar con las noticias más importantes del día en titulares Faltan 10 días para que comience el Buy Week en Florida Blanca Un encuentro de hermanos de motociclistas Custodía alto cilindraje En Cúcuta El presidente de la Cámara de Comercio Carlos Luna Pide al gobierno negociar antes de emitir un decreto de internación Para el control de motos y carros venezolanos En Ibagué Eso sí es un perro fiel Que defiende y cuida a su amo Un obrero que al parecer borracho Dormía tirado en la vía pública En Barranquilla El camionero Gustavo Rodríguez denuncia maltrato a animales Como caballos a los que obligan a foetazos A llevar pesadas cargas En la salida del municipio del Socorro En la vía Socorro a San Quil La camioneta Honda se fue a un abismo Trece Ríos rescató la defensa civil y bomberos del Socorro En Colombia Respeto Es la enseñanza que nos dan estos animalitos a muchos humanos Que no esperan el semáforo en robo para cruzar ni cruzar por las vías peatonales En Colombia Utilicemos los elementos que puedan salvar tu vida y tu cuerpo Cuando conduzca una moto grande o pequeña Campaña de impacto Y la policía nacional con santandereana de cascos En Bucaramanga Despejes por el mar parqueo en la plaza San Francisco No deja el carro o la moto en la calle Al que supuestamente lo cuidan Un sujeto por unas monedas Porque ellos no le responden ni lo llaman Cuando le ponen un cepo se los lleva a la grúa En Bucaramanga Un bombero sufrió una fuerte caída Cuando se sacrificaba por la comunidad Al cortar la rama de un árbol Que estaba podría y ofrecía peligro En Florida Blanca En video quedaron estos tres ladrones Los dos muchachos y la señora que robaron mercancía En un supermercado de Cañaveral En Piedecuesta Este sujeto fue capturado Ayer en la entrada a la sucursal de la UNAB Vía de Piedecuesta sobre las 12 y 30 del día En una moto de placa FJE 79A En Bucaramanga Atento con este sujeto que roba espejos Ayer a las 4 y 40 de la tarde En la carrera 29 con calle 33 del barrio La Aurora Se robó el espejo de una camioneta de alta gama En la autopista Girón Taxista A exceso de velocidad derribó postes de alumbrado público En los semáforos a la entrada del barrio San Luis En Sanquil Agroferia Exposición de proveedores, equipos y servicios Organizado por el Banco Agrario En Bucaramanga Tras árbol caído en el sector del Cacique La dirección de tránsito de Bucaramanga Despejó la vía Y reguló el tráfico Ante lo presentado Para mejorar la movilidad Con los señores agentes de tránsito En Bucaramanga La obra del intercambiador del mesón de los pícaros Los corruptos Adjudicaron el contrato Cobraron la comisión y no pagaron Me tocó pagarle al contratista Y hacer lo que dijo el juez Dice el alcalde Eso no es ahorita Esas son las viejas ladronas En Bucaramanga Estas ladronas robaron un celular Que descuidó a una vendedora En un almacén de calzado Del centro de la calle 35 Cuando llegamos teníamos grandes retos Ganar donde solo ganaban algunos Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos Por eso vinimos A darle la vuelta Demostramos que las oportunidades Son para todos Que cuando se trabaja en equipo El rendimiento aumenta Por eso conoce las motos Que cambian el juego Las únicas con cuatro años de garantía Con Hero La vuelta es otra Seguimos el impacto Dos al pecho y una arriba Saludos para María Elena Leitón Carlos Tapias Y once personas Que están ya entrando de una Conectados a impacto Ya Daniel Felipe Alvarado De las que más adelante Nos dirá quienes están conectados Pero entonces Ahora vamos con noticias Vamos de una vez Faltan diez días Para que en Bucaramanga Lleguen cientos Más de mil motos Custom y alto cilindraje Motos Que la más barata Puede valer Veinte, treinta millones de pesos Y la más cara Hasta ciento cincuenta Y doscientos millones de pesos En el Florida Blanca By Weekend Florida Blanca Dos mil dieciocho Es el evento que organizan Los realistas de Bucaramanga De los clubes Ghost Rider De los clubes Renegados De los clubes De la BMW La Yamaha Y Harley Davidson De todos los grupos diferentes Que van a estar presentes En este gran evento Que se va a realizar Del primero al tres de junio En punto de encuentro ¿Dónde va a ser? En el Centro Comercial La Florida Vamos a ir al Cerro del Santísimo El sábado dos de junio También va a haber Una espectacular programación Con chicas, mujeres bellas Piscina Natural Zona de entretenimiento En donde el club El portal A sólo veinte minutos De Bucaramanga A las doce almuerzos Ahí van el desfile De las modelos Los concursos Y la diversión También En La Lajita Vamos a ir el domingo En La Lajita La Hacienda La Lajita Que queda En la vía A San Vicente De Chucurí Donde va a haber Diferentes actividades Van a haber caravanas Nocturnas Por la ciudad De Bucaramanga Y de Florida Blanca A pesar de que El alcalde Rodolfo Hernández No quiso apoyar Este evento Pero también Van a haber Importantes actividades En el Florida Blanca By Weekend 2018 Espuma Santander Aproveche este Super combo De promoción Un colchón C30 pillow Más un somier Más un protector Antifluidos Más dos almohadas Por tan sólo 699 mil pesos Cómprale a Santander Compren cualquiera De los puntos de venta De Espuma Santander Seguimos en impacto Dos al pecho De una arriba Daniel Felipe Alvarado Velásquez Quienes están conectados Compartiendo impacto A esta hora Sigamos Comparten María Elena Laiton Laiton Rosa Minta Guerrero Carlos Tapias Olga Tolosa Alexander Castellanos María Eugenia Mendoza Hugo Luna Alexander Vesca Adriana Goyeneche Roche Alberto Julio César Ortega Sandra Lucía Silva Bounza Julieta Pérez Y Alcides Medina Esos televidentes Que están compartiendo Con nosotros Vamos de una vez En Cúcuta El presidente De la Cámara de Comercio De Cúcuta En el norte de Santander Le reparó Al presidente De la República El proyecto De decreto Que tiene Para la internación De vehículos Debido A que es tradicional Que en la zona De frontera En Cúcuta Vayan Todos los días Carros y motos Venezolanos Circulando Así como por San Antonio De Tachira Circulaban Antes de que Maduro Dictara esa ridícula Idea O medida Circulaban motos Colombianas Y así como en Ipiales Circulan también Motos Y carros Ecuatorianos Igualmente Circulan en Esmeraldas En Ecuador Carros Y motos Colombianos Entonces Que no friegue El presidente De la República Y que sea consciente De que La zona de frontera Es una zona binacional Donde se puede convivir Hasta ciertos puntos Hasta Pamplona Pueden venir Las motos Y carros Venezolanos Después de Pamplona Tienen que presentar Un permiso De internación temporal El dirigente Gremial Carlos Luna Fue enfático En afirmar Que el decreto De internación De vehículos Extranjeros Es improvisado Que no se tiene En cuenta La realidad De la frontera Yo creo que Ahí ha habido Una improvisación Un tema Que realmente No fue consultado Con la región Es cierto Y es necesario Que se haga Los controles De los vehículos Que ruedan En la ciudad En el área metropolitana Y también Que si ruedan Y se ven beneficiados Por la infraestructura Que le da la ciudad Pues también puedan pagar Eso es absolutamente Claro Y ahí si quiero ser enfático Pero lo que no puede haber Es un tema De desconocimiento Cultural Social Es una realidad Que a través de los años Se ha vivido Y hay que tener en cuenta Unos elementos Que nosotros Como cojuteños Como habitantes De la frontera Lo conocemos Luna invitó Al gobierno nacional A concertar Una salida Con la gente De frontera Que no vaya En contra De su patrimonio Ni en contra De la ley Mi invitación Al gobierno nacional Que posponga La fecha del 27 Y que realmente Nos sentemos Para poder Definir Esas inquietudes Y no se construye Y no se construye Un decreto Un decreto Únicamente Desde Bogotá Sin la participación De los actores Locales O irían Mucho más allá Yo haría un llamamiento Para que sea El próximo gobierno El que obviamente Pueda determinar Esta situación Y podamos Por fin Aclarar Esa gran inquietud Que les preocupa A los miles De cojuteños Que tienen carros Venezolanos A los miles De cojuteños Que tienen motos Y que serían afectados Ante una decisión Que está planteada A partir Como dice el decreto Del 27 de junio Asimismo Anunció Cuáles son los puntos Que expondrá Al gobierno Obviamente Hay en el tema De primero El tiempo Segundo El tema De poder comprar O vender Los automotores Ahí hay que sentarse Y revisar Y el tiempo El tiempo No ha habido tiempo Realmente Para que la gente Conozca Digamos Los procesos De internación Que tiene que hacer Como tal Entonces No es negar Que es importante Tener las cifras No es negar Que es importante Que estén Nuevamente registrados Y que haya un control De los vehículos Venezolanos Que estén en la ciudad Sino únicamente Que tengan en cuenta Los elementos Que conoce la ciudad Que conocen Los cojuteños Y los nortejantandellanos Que históricamente Hemos tenido A través del tiempo Carros Y motos Venezolanas Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Vamos a mirar El siguiente video Con la cortesía De Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Para que ustedes Están pendientes La anterior noticia Era de cortesía De ATN Noticias Cúcuta ¿Sí le colocó La cortesía? Bueno, listo Entonces ahora Vamos a mostrarle Cómo en Ibagué Un perro fiel Defiende Y cuida A su amo Que al parecer Borracho Se cayó Muerto de la borrachera O de la PEA En una vía pública De la capital musical De Colombia Mire cómo el animalito Arremete contra quienes Intentaban auxiliar A su amo Pensando que lo iban a robar O le iban a hacer algo El animalito lo cuida Qué hermoso Para que vea usted La lealtad de los animalitos Y el sentido Tan mejor humanitario Que el de una persona De un ser humano Todos los motociclistas Compramos en Santander Y Ana de Cascos La protección para nosotros Y nuestras motos Parrillas, defensas Portal, forjas Baúles para todas las referencias Y marcas de moto Guantes, chaquetas Rodilleras, cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santander Y Ana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Bueno, qué bendición Ese animalito Como ustedes pueden apreciar Allí Está protegiendo A su amo Le lame la cara Trata de levantarlo Trata de despertarlo Y está atento Para que Los que quieran Tocarlo a él Pues tirarle A mordiscos Espantarlo Vea usted Hasta el propio policía El animalito Trata de morderlo Es un sentido Tan bonito Que tienen los animales Que lo cuidan a uno Yo he tenido caballos Y con los caballos Me ha pasado casi lo mismo Cuando una vaca Me corneó El caballo Se interponía Entre la vaca y yo Y le tiraba patadas Se le cuadraba Como a tirarle patadas Con los dos Cuartos traseros A la vaca Para que la vaca No me corneara En un potrero Porque yo intenté Quitarle la cría A la vaca Para que Que la cría No le cayeran Gusanitos En el ombligo Debido a que Las moscas Les caen Y ponen los huevos En el ombligo Del ternerito En el cordón umbilical Y entonces pues Yo intenté Quitarle el caballo Cuando me bajé Del caballo La vaca Me corneó Y la vaca Me quería seguir Corneando en el piso Y el caballo Se interpuso Una yegua Y hagamos paloma Ahora imagínese Usted con una animalito Un perrito De estos tan bella Seguimos en impacto Vamos con más noticias Quienes nos están Sintonizando en este momento De donde están compartiendo Y que están diciendo Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Reportando sintonía Mayerlin Barrero Un saludo desde Girón José Leonardo Desde Piedecuesta Juan Pablo Hernández Desde Barro Blanco Yanei Rodríguez Un saludo especial Desde Pamplona Y también José Luna Desde Bucaramanga Bueno Estas son las personas Que están compartiendo Impacto Saludo motero Para todos ellos A las 9 de la noche También compartimos Impacto en vivo Para que ustedes Estén pendientes De esta transmisión Vamos con más noticias En Barranquilla El camionero Gustavo Rodríguez Un santandereano Preocupado Que viaja por todas Las vías de Colombia Y de Venezuela Cuando se podía viajar Nos muestra Cómo hay maltrato animal En casi todas Las ciudades de la costa Caballos A los que les ponen O mulos O burros A los que le ponen Cualquier cantidad De peso Que no son capaces De arrastrar Fuera de eso Los exigen A altas velocidades Y unas cargas Impresionantes Esta es la denuncia De este camionero Aquí la policía Que la bailan Mire Allá está él Ahí con toda esa carga Ya Entonces José Va a decirle Recuerda al general Aquí en Barranquilla Lo que están haciendo Estos señores Con esos animales Colocándole demasiada Carga Y todavía le dan Huete Entonces Eso es un O sea Es un maltrato A los animales Y aquí la protección De animales En Barranquilla No hace nada Usted ya sabe José Ok Bueno Feliz día Fundamil Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campos de tiro Y de entrenamiento Propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamil Dos al pecho Y uno arriba Saludos motero Para más televidentes Que siguen con nosotros En Sanquil Esta noticia Que nos presenta Heriberto Mandiscal De Tele Sanquil En donde una camioneta Honda Que salía del socorro Al parecer Por exceso de velocidad Y por el pavimento liso Pues resbaló Se salió de la vía Y terminó en un abismo Donde tres personas Resultaron gravemente heridas Gracias al rescate De bomberos Y de la defensa civil Del socorro Y autoridades El hecho se presentó Cuando un vehículo Una camioneta Honda De placa DUO Dos cuarenta y uno Se salió De la vía nacional Rodando varios metros Por un abismo En la emergencia Tres personas Quedaron atrapadas En el automotor Al lugar Hicieron presencia Líderes De la defensa civil Bomberos voluntarios Y policía Del socorro Quienes adelantaron Las respectivas acciones Para rescatar A los tres ocupantes Del vehículo Los cuales fueron Identificados como Indulfo Murillo De 64 años de edad Conductor Luis Antonio Murillo De 30 años de edad Copiloto Estas dos personas Sufrieron heridas Abiertas en sus cabezas Además Amparo Salguero De 58 años de edad Los heridos Fueron remitidos En ambulancias Al hospital Manuela Beltrán Del socorro Para sus debidas Valoraciones médicas En Spa Estetic Center Tercer piso Del gimnasio Fitform Carrera 27 Calle 32 Tratamiento reductor Más un mes De gimnasio Por tan solo 350 mil pesos Aproveche esta gran promoción Por tiempo limitado Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para más televidentes Para don David Ricaute Y su esposa Moña María Eugenia Dios quiera que estén En excelente estado de salud Este hombre de Dios Que tiene una sabiduría Impresionante De conocimiento bíblico Y una enseñanza Que a cualquiera Deja perplejo Bien don David Ricaute Uno de los diáconos De la iglesia Casa sobre la roca Junto con el Profesor Clo Que también es diácono De la iglesia Casa sobre la roca Que preside el pastor Luis Enrique Cerón Y el pastor Jesús Alberto Roa El pastor de jóvenes Que siempre están En la sintonía Bueno ¿Quién más nos sintoniza? Bueno Muchas personas Que ahora Daniel Felipe Más adelante nos va a decir Veamos esta noticia Como Los animalitos Hoy estoy muy animalista Vieron ustedes que primero pasé Lo del perrito Luego pasé lo del caballo Lo del matrato animal Y ahora vea Lo que nos reporta Desde Inglaterra Nos enviaron este video Como unos paticos Ya saben Como es Y son más inteligentes Que los humanos Con todo el respeto Se lo digo Porque hay unos que No esperamos a que el semáforo Para el peatón Este en rojo Y nos tiramos Cuando el semáforo Para los carros Está en verde Y tratamos de que los carros Y hay otros que son atrevidos Otros que hacen así Como A ver Écheme el carro Écheme la moto por encima Cuando está el semáforo En verde Increíble No hay respeto por los ciclistas No hay respeto por nadie Pero Estos animalitos Mire como nos enseñan A hacer las cosas De la manera correcta Que bendición de Dios Es como los animalitos Se esperan Y cuando ya ven Que el semáforo Cambia la luz Ellos Todos los paticos Van pasando la calle Increíble Pero esto Nos enseñan Los animalitos A los humanos Quedemos ser respetuosos Eso es muy bonito Ese video Cuando se ve Cuando ellos Esperan A que el semáforo Este en verde Aunque no ven Aunque casi no están pasando carros Ellos no se tiran Pero cuando ven Que el semáforo Está en rojo Ellos se quedan quieticos Ahora van a ver Como los animalitos Arrancan cuando ya El semáforo Para peatón Este en verde Y cruzan por la zona peatonal Si vieron ustedes No se salen De esa zona Para evitar riesgos Increíble Las enseñanzas Que nos dan los animales A muchos peatones Que no usan Ni la zona peatonal Ni los puentes peatonales Ni los andenes Sino que se tiran A la vía pública Cuando llegamos Teníamos grandes retos Ganar Donde solo ganaban algunos Y brillar Con las luzes De trabajo bien hecho Por eso vinimos A darle la vuelta Demostramos Que las oportunidades Son para todos Que cuando se trabaja En equipo El rendimiento aumenta Por eso Conocer las motos Que cambian el juego Las únicas Con cuatro años De garantía Con Giro La vuelta es otra La vuelta es otra Con Giro Motos Que este fin de semana Va a estar en Lebrija Y también van a estar En Pidecuesta Mostremos primero El evento de Lebrija En el que va a estar Giro Motos Daniel Felipe Alvarado Velázquez En la locución Giro Motos Se invita este 22 de mayo Al gran evento Que se realizará En el parque principal De la ciudad de Lebrija Ven y conoce Los nuevos modelos 2019 que tenemos para ti Con la innovadora Tecnología I3S Alcamotos Giro Calle 36 Número 2343 Bucaramanga Celular 312 511 1444 En Lebrija Ya saben que este fin de semana Va a haber una playa De ventas de Giro Motos Donde ustedes van a poder ver La moto más económica Del mundo La moto Giro La moto Giro Eco Que es una de las motos Que anda 148 kilómetros Por galón Increíble Y también Aquí saludos para Lisandro Cobos De Sardinata En la emisora De la red comunitaria Que está en la sintonía Estaba intentando llamarnos También el Giro Moto Va a tener esa importante actividad Ahora veamos esta noticia A propósito de moto Nosotros los motociclistas Está llovido mucho Debemos cuidarnos Debemos protegernos Mire esta campaña Que tiene la Policía Nacional Impacto Y Santanderiana De cascos Para que ahora me coloque Una mención de Santanderiana Después de esto Porque vemos como usted En estos tiempos de lluvia Cuando está por la ciudad Así no esté lloviendo Pero usted por lo general Debe usar una chaqueta De protección Debe usar las caderas Las coderas Las carilleras rodilleras Unas botas de protección No manejar en chacleta Porque un amigo mío Jarlista Se vino y por el viaducto La flora Un taxi lo cerró Se cayó con su moto La moto le cayó encima Le fracturó Le molió totalmente El peso de la moto Le molió el pie Desde el tobillo Y el hombre diabético Le tocó cortarle la pierna Por la rodilla Y después de la rodilla Como el hombre Seguía diabético Y seguía con el problema Para que no le avanzara Y no le pudiera Le tocó quitarle la pierna Desde la cadera Imagínese usted ¿Ah? Por andar en cotizas Andar en chancletas Por Dios Por no usar Unas botas de protección Con una moto pesada Y así sea una moto Porque uno no sabe En qué momento se va a caer Vea Yo Yo iba elegante Para una reunión Venía con zapatos Ni siquiera venía con las botas Con las que siempre ando Sino venía con unos zapatos Y de un momento a otro Cuando arrancó el semáforo De la carrera 27 Con la avenida González Valencia Me le paré A un En el momento de frenar Porque un señor De un taxista Se comió el semáforo Y todo el mundo frenó Bruscamente Y yo tuve que frenar Bruscamente también Pero no iba a alta velocidad Pero la moto Me cayó de lado Y me cayó de lado Y me molió Los dedos O los metatarsianos Del pie Imagínese usted Me tocó Con la técnica Bueno eso es una fractura De las más complicadas Que hay porque uno En el pie tiene Muchos huesitos Y me tocó Como si estuvieran Saltando un pincho En todos los huesos Uno por uno Lo hizo el médico Con unas varillas Que duré Tres meses Con esas varillas Que me salían Por la punta del pie Por eso es que usted Es importante Que use la protección En Santanderiana de Cascos Todos los motociclistas Compramos en Santanderiana de Cascos La protección para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Porta alforjas Baúles para todas Las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina David Ricaute Domingo Cavanzo Y José Alejandro Pacheco Nos están viendo en vivo Y quienes más Están compartiendo Impacto Daniel Felipe Alvarado Velázquez Para que usted Nos diga quién es Quienes comparten David Sánchez Miguel Ángel Camelo Reaño Juan Quintero Juan Pablo Ramírez Alexander Castellanos Alexander Vesga Cantreras Julieta Pérez Ronald López Mariela Guerrero Álvaro Sandoval Y Mayerlin Barrero Que bien Muchas gracias A todos esos televidentes Que siempre están conectados Con el impacto Muchas pero muchas gracias Vamos con noticias En Bucaramanga Hubo despejes Por mal parqueo ¿En dónde? Miren ustedes las fotografías En la plaza de Mercado San Francisco En los alrededores Hay gente que se acostumbra Oiga Cuídeme la moto Y el carro ahí O uno en la calle Con un palito Un desechable Que puede ser hasta Ladrón de espejos Y todo Llega y le coloca Se acomoda con un palito Y cuídeme el carro Y la moto ahí En el parque de los niños En todos los parques En la zona céntrica Bucaramanga Pero llegan los agentes De policía Y de tránsito Con los cepos Y esos tipos se pierden Ni los llaman a usted Y usted queda pagando Por burro Como dijo Por la imagen Que estoy viendo aquí En el En el televisión En vivo al aire Pero usted termina pagando En vez de pagar mil pesos De parqueaderos Termina pagando 150 mil por un cepo 75 mil de grúa 26 mil de patios Más la infracción Que vale 180 mil pesos La más barata ¿Por qué? Porque no usan Los parqueaderos Por eso van a seguir Los operativos De tránsito Bucaramanga En San Andresito La isla En San Andresito Centro En la calle 34 En la zona de la plaza Mercado En Cabecera En el Cacique Y en muchos sectores Para que la gente Aprenda a guardar Los carros Y las motos En parqueadero Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campos de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En fundamir Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para nuestros televidentes Que siguen con nosotros El profesor Luis Enrique Rangel Y todos los socios De la fundación De militares En retiro fundamir Y del colegio militar De Bucaramanga Es importante que usted Se afilie O vaya a estudiar En fundamir Porque cuando usted estudia Usted se capacita Cuando usted se capacita Usted puede perfectamente Ir a pedir un empleo Con un salario superior Al mínimo Porque usted está capacitado Usted ya no es Un obrero No hace lo que lo pongan A hacer Lo que haya que hacer Sino lo que usted Está capacitado Y técnico judicial Es para que usted Pueda ingresar A la policía Al INPEC Como guardia carcelario Para que pueda ingresar Al ejército Para que pueda ingresar A cualquier institución Del estado O cualquier trabajo Bien remunerado Y también en fundamir Hay lo que es técnico laboral Que es importantísimo Que usted también lo haga Porque todas las empresas Deben tener un técnico laboral Según la exigencia De la norma Del gobierno nacional Vamos con la cortesía De Seguridad Ciudadana Bucaramanga Bueno de Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Es esta Creo que sí Sí Pepito Pérez Un bombero Que ayer En horas de la mañana En Bucaramanga Intentaba cortar La rama de un árbol Que estaba Que se caía Pero lo que no sabían Los bomberos Es que la rama La rama del árbol No era solo el problema Sino las raíces del árbol Ya estaban podridas Y cuando estaba haciendo Esa labor Se cayó el bombero Con un fuerte Dios quiera Que no le haya pasado nada Increíble Pero esto pasó En el sector del paseo Del comercio En Bucaramanga En la calle 35 Frente a una Reconocida Pastelería En la que queda En la calle 35 Entre carreras 18 y 19 En el pleno centro De Bucaramanga El bombero Estaba haciendo Una labor humanitaria Sacrificándose Por los demás Para evitar el riesgo Y terminó De él accidentado Con ese árbol Al que él Que evitaba Que le cayera a otros Que bendición Que contamos con hombres Como los bomberos Y con voluntarios Como la defensa civil Que hacen una Incomiable labor Y hay que orar Para que este señor El Dios Todopoderoso Lo haya protegido Y solamente haya tenido Contusiones O no haya tenido fracturas O lesiones de consideración Que le puedan crear Quedar con algún tipo De secuelas El Dios Todopoderoso El Dios de la vida Lo va a proteger Con toda seguridad Que lo va a cuidar Y este hombre Se restablecerá Lo pedimos Y lo rogamos En el nombre Del Señor Jesucristo Y con el poder De su Espíritu Santo Amén Espuma Santander Aproveche este Super combo De promoción Un colchón C30 pillow Más un somier Más un protector Antifluidos Más dos almohadas Por tan solo 699 mil pesos Cómprele a Santander Compren cualquiera De los puntos de venta De Espuma Santander Son las 5 de la tarde Y 20 ¿Qué? Y 30 minutos Y para los que nos están viendo A las 9 de la noche Son las 9 de la noche Y 30 minutos Para que ya estamos En la mitad del programa Impacto Saludos para Arnulfo Pedraza Gómez Que nos está viendo Diego Lazo Rodrigo Perdón Rodrigo Andrés González Juan Quintero Néstor Orlando Silva Que están en la sintonía Y dice que hablemos De los huecos Sí El alcalde de Bucaramanga Habla de que se robaron La plata Pero alcalde Ya llevamos dos años De que no hay plata No hay plata Alcalde Y ya la gente Ha pagado impuestos A nosotros Todos los días Cuando vamos a tanquear Si el galón de gasolina Cuesta Por decir algo 6 mil pesos Tenemos que pagar 2 mil 500 pesos más De sobretasa La gasolina Plata Que va para Tapar los huecos De las calles Imagínense la cantidad De miles De millones Que se reciben Pero eso no es solamente Para tapar huecos No eso es para financiar Las obras Y para pagar Los otros chanchullos De gobiernos anteriores Pero alcalde La ciudad está llena De huecos Es triste Lamentable ver Como la carrera 16 La carrera 20 La carrera 18 Desde allá Desde el Blauís Está totalmente destruida Ahora que ni llegamos La carrera 23 Con calle 47 En la Concordia He intentado Le he escrito A la señora Secretaria Infraestructura De Bucaramanga Y la vieja No responde La señora Perdón No responde ¿Por qué no responde La señora? Pues porque seguramente No es capaz De hacer nada O le está quedando Grande el puesto Pero alcalde Bucaramanga Sioma Barrientos Que es Estado Zulia A Leonardo Carolo En el Páramo En el Páramo de Mucuchí Vamos a ver También llega El Páramo de Bucaramanga ¿Cómo robó? 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 Ahora mire esta Lo que va a hacer Saca cosas Se hace la que está comprando La que está mirando Y va ahora Y las va a guardar Dentro del bolso Y no las paga Ahora siguen mirando Van a usted más adelante A la izquierda Vea Las guardó en el bolso Y no es precisamente Para ir a pagarlas Para agregar Para llevarlas Sino se las roba Porque no las pagó Ahora veamos Cómo más adelante En el supermercado De Cañaveral Y las mete en el bolso Hay que estar pendientes Cuando entren viejas Con bolsos grandes Y hay que esculcarlas Y hay que hacerles pasar El escáner Vea Mete más cosas Y sigue robando Esto ocurrió En un supermercado De Cañaveral Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque De la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Seguimos el impacto Saludando a más televidentes Que siguen conectados Con nosotros En este momento Daniel Felipe Aparte de comentar De compartir Quienes están comentando Impacto Y desde donde ¿Qué dicen? Quienes comentan Carlos Zapias Diego Lazo Rodrigo Andrés Gutiérrez Juan Quintero Y Tatán Ruiz Bueno Tatán Ruiz Gracias Desde Cúcuta Nos saluda este hermano Que siempre está en sintonía Marce Delgado Giovanni Hernández Y muchas personas Que nos están viendo A esta hora Son las 5 de la tarde Y A ver Que no le veo la hora aquí Mi amigo 36 minutos Y los que nos están viendo En la noche La 9 de la noche 36 minutos También los que En 7 horas Estamos con Ah no todavía Estamos en invierno ¿Cierto? En Europa Entonces nos están viendo Serían Si nos están viendo A esta hora Serían las 8 y 5 13 O sea la 1 38 minutos Y si es En la noche Nos están 9, 7 15 Serían Las 3 y media De la mañana ¿Cierto? 3 y 38 De la mañana Aproximadamente Si señor Muchas gracias Seguimos Vamos con más noticias En Piedecuesta Mire lo que ocurrió Mire estos sujetos Este sujeto Según la comunidad Entró A robar A atracar A un ciudadano Y a robar celulares Que era el que siempre Se ubicaba En una chincha de moto Que ustedes van a ver Este sujeto Como dice la publicación Por que siga pasándome Las imágenes En esa motocicleta No recuerdo No es que no alcance A ver la marca de la moto Pero si no me equivoco Es como una AKT No sé Este es el sujeto Al que capturó La misma comunidad Y se lo entregó A la policía Que tiene esa moto De placas FJE 79A Si usted reconoce La placa de esa moto Reconoce al sujeto Y ha sido víctima de él Lo tienen capturado Todavía en Piedecuesta Alcanza A ir a llevarlo Para que le hagan El escrito de acusación En la fiscalía Y ojalá No demore en un rato Porque eso es lo que deben hacer Y a propósito De Piedecuesta Que es lo que nos tienen En Piedecuesta Giro Motos Para este fin de semana La plata sí se ve Con la Giro Eco Dilutes Porque te da hasta 368 kilómetros por galón Economía total Giro Motos Te invita este 24 de mayo Al gran evento Que se realizará En el parque principal De la ciudad De Piedecuesta Alcamotos Giro Calle 36 Número 2343 En Bucaramanga Celular 312 511 1444 Ahora con la cortesía De lo que pasa En Bucaramanga Veamos como Un rata Perdón Un rata Un sujeto Escúsenme el término Que dijimos que íbamos A cambiar ese lenguaje Un sujeto Que es el que está Robando espejos De carros En toda la ciudad En todas partes Tiene una habilidad Anda con un destornillador Mire como se roba La luna del espejo Y la carcasa del espejo Y deja especialmente Los carros De alta gama Sin espejo Para que cuando lo vean Por favor Le den el tratamiento Que el sujeto Como estos merece Bueno aquí Cuando está parqueada La camioneta De alta gama En un sector Del barrio San Alonso Esto ocurrió Ayer a las 4 Y 40 de la tarde En la carrera 29 con 33 Con 33 65 Del barrio La Aurora Vean El sujeto Sacó ya el espejo La luna Se lo metió Entre la camisa Ahora con una habilidad Saca la carcasa Del espejo Sale Se la roba Y se va Esto ocurre Todos los días En Bucaramanga Dicen que ese sujeto Que un espejo De estos vale Aproximadamente Si usted lo va a comprar Vale entre 200 Y 400 mil pesos Pero el sujeto Lo vende Eso es lo que se roba Y el daño que hace Lo vende Como en 20 O 50 mil pesos Todos los días Hace eso Imagínense Casi 100 mil pesos Robando este Sin vergüenza Que deben ponerlo En la picota pública Y deben Darle ese Masaje comunitario Que siempre le da La comunidad A los que sorprenden Robando Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento Propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir William García Nos está sintonizando En Tuluá Valle del Cauca Y su bella esposa María Angélica Valencia Vázquez Toño Arcángel En la ciudad de Cali También está en la sintonía Muchas gracias Por estar siempre pendiente De nosotros Marce Delgado Elizabeth Granados También nos están Sintonizando Muchas pero muchas gracias A todas esas personas Que siguen con nosotros Vamos con noticias Ahora Está en Quirón Un taxista Que iba por la autopista Quirón-Bucaramanga Al llegar al sector De los semáforos De San Luis Ahí vivo Frente al barrio Bucaramanga No sé qué fue lo que pasó El taxista iba a mucha velocidad Algo lo cerró Lo cierto es que Con la velocidad Que llevaba el taxista No alcanzó a frenar Se estrelló Contra un poste de energía Lo derribó Y tienen que pagar el poste Porque eso se lo descuentan Y además Tienen que pagar La inflación de tránsito Según la comunidad Este taxista No observó Las medidas de seguridad Y el pavimento Estaba mojado Cuando ocurrió el caso Lo cierto es que Tumbó Ese poste De alumbrado público Un poste Que aproximadamente Instalado Vale 5 millones de pesos Que ahora tendrá Que pagar Y además Los daños del carro Y además pagar la multa Porque en eso No se estrellan nomás Porque así Entonces la placa De carro UFD Esa placa no es de aquí Esa es de otra ciudad Y tendrá que iniciarse El proceso O me voy a decir A ver un poquito Creo que es de De transportes San Juan Si no me equivoco La calcomanía que tiene O el emblema que tiene Pero esa placa No es de Bucaramanga Sí Esa placa es como De transporte San Juan De Girón Si no me equivoco Espuma Santander Aproveche este Supercombo de promoción Un colchón C30 pillow Más un somier Más un protector Antifluidos Más dos almohadas Por tan solo 699 mil pesos Comprele a Santander Compre en cualquiera De los puntos de venta De espuma Santander Seguimos en impacto Dos al pecho y una arriba En San Gil Se realizó El pasado fin de semana La agroferia En donde los campesinos Pudieron mostrar Sus productos Los que venden Servicios y productos Para los campesinos También pudieron mostrar La maquinaria agrícola Los proyectos Los planes Y las semillas Todo patrocinado Promovido por el banco agrario Que realizó Es espectacular Expoferia O agroferia En San Gil Con actos culturales Y la presencia De autoridades locales Y departamentales El banco agrario De Colombia De apertura A la expoferia 2018 Evento Que se llevó a cabo Durante el reciente Fin de semana Y contó Con la participación De diversas empresas Del sector agropecuario Un evento especial Organizado por el banco Para los productores De la región Provincia comunera Y provincia guanentina Aquí tenemos Una exposición Importante De proveedores De equipo Maquinaria Sistemas de riego Y también está presente Los gremios Y la institucionalidad A través de varias Entidades del estado Sobre cultivos Sobre programas De asistencia técnica A su vez El banco Está adelantando Promociones especiales O requerimientos De crédito Para aquellos empresarios Que decidan En el día de hoy O en el día de mañana Hacer alguna adquisición Comerciales A largo plazo Y condiciones De interés Las marcas De maquinaria Y equipos Para el campo Presentes en la expoferia Dieron a conocer Sus productos Y resaltaron La importancia De la actividad Estamos en este evento Participando Gracias al apoyo Del banco agrario Que es Nuestro banco De los campesinos De nosotros Los paneleros También estamos Invitando A todos Y cada uno De los productores De panela A que participen De este evento Y a su vez Iniciamos una campaña De promoción Al consumo Estamos hechos De panela Estamos presentes En la expoferia Del banco agrario Hoy traemos De exhibición Una guardiola Módulos Secadoras Tostadoras De café Máquinas Para el destulpado De café Agradecemos Al banco agrario Por la invitación Darle gracias Al banco agrario Por su invitación Ya que Es una oportunidad Para nosotros Como empresa De mostrarles Todo lo que tenemos Para nuestros proveedores Para nuestros clientes Ofreciendo A nuestros amados Clientes Las guadañas Motosierras Maquinaria agrícola Compartiendo Con todos Ustedes Disfrutar Banco agrario Y al Sena Por hoy Tener este stand Acá Para dar Muestra De cada uno De los sistemas Que sean Aplicados Al agro Y pueden ser Aplicados También Al sector Comercial Hoy hemos tenido Con este stand Como vemos Tenemos Un sistema Pensado por el Banco Agrario De Colombia Para llevar La tecnificación Al sector rural Y hacer Más productivo El campo Cuando llegamos Teníamos grandes retos Ganar Donde solo Ganaban algunos Y brillar Con las luz De trabajo Bien hecho Por eso Vinimos A darle La vuelta Demostramos Que las oportunidades Son para todos Que cuando se trabaja En equipo El rendimiento Aumenta Por eso Conocer las motos Que cambian El juego Las únicas Con cuatro años De garantía Con Giro La vuelta Es otra Dos al pecho Y uno arriba Saludos Motero Para nuestros Televivientes Daniel Felipe Alvarado Velásquez ¿Qué grupos Se están compartiendo? ¿Quiénes nos están viendo El impacto? Quienes reportan Sintonía La Junta de Acción Comunal De San Marcos Piedecuesta Ana Ayala Johnny Luis Valencia La Chica Biker Oro Sanabria Mariana Angie Santiago Estefanía López Silvia Pérez Elcida Morales Yasveidi Rodríguez Gustavo Cortés Y Delgado Marce Bueno muy bien Y ahora ¿Quiénes O qué grupos Son los que están compartiendo Impacto Lo que nos están viendo? ¿Qué grupos Están compartiendo? Todos los grupos Sácame el favor Y me nombra Bueno Lo más importante Pues Y luego Sacamos otro bloque Los grupos Bucaramanga Somos Comercio Clasificados Y Cambalaches Bucaramanga Hermandad Biker Y Desmadre Socorro Se Arrecha Clasificados En Bucaramanga Clasificados Y Cambalaches En Bucaramanga Yo Vendo Todo Clasificados Barranca Bermeja Clasificados De Bucaramanga Locos Por los Autos Clasificados Piedecuesta Santander Y Pepito Seguridad Ciudadana Eso Todos esos Son los que comparten Con nosotros El impacto Las publicaciones Gracias Vamos con noticias Ahora veamos Esta noticia Porque A mí me parece Terrible Terrible Bueno por un lado Pero por el otro Grave Peligroso Porque no se están podando Los árboles No se están cuidando Las vías En este tiempo de invierno El viento La lluvia Bueno son muchos Los factores Porque ablandan la tierra O pudren las ramas De los árboles Que pueden caer en la vía Y un motociclista O un conductor De una bicicleta O de un carro Se puede ver involucrado En un accidente Que le puede dañar O su vehículo O le puede dañar su vida Así que en este momento Se está retirando Aquí de la vía Con el apoyo De un ciudadano Entonces por eso Había 10 nueve En la vía En la parte oriental Entonces vamos a Trasladarlo Hacia la bahía Para que la vía Quede libre Hay 10 nueve Pero ya Ahí va a mejorar La movilidad Todos los motociclistas Compramos en Santander La protección Para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Porta Alforjas Baúles Para todas las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santander Diana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Seguimos en impacto Dos al pecho Y una río Orlando Triviño Que está en la sintonía Saludo motero También en Sardinata Para su hermano Para Clemente Pérez Igualmente saludamos A nuestro amigo Jesús Prada A sus hijos Miguel Alexi Sonia Nelson Miguel Antonio Y todos los que nos están Sintonizando Muchas gracias Doña Yamir El Rolón Caimed Don Darío Rolón Rebeca del Pilar Rolón Caimed Que también está Sintonizándonos Y por supuesto Mi amigo El Loco Triviño Pero es este Aquí es Bucaramanga Un abrazo Para todos ellos Y para quienes Páginas Que comparte con nosotros Daniel Felipe Un saludo también Para Gabriel Durán Bucaramanga Somos Comercio Impacto Cristianos Unidos por Colombia Anuncios clasificados Bucaramanga Colonia Mercedeña Mujeres Amantes de las Motos Clasificados Barranca Bermeja Cuervos Maccaracas Mercado Libre Bucaramanga Charta Mil Caminos Made in Colombia Ofertas y clasificados Santander Vende y Compra Unión de Moteros de España Club Mazda Bucaramanga Zona Biker Clasificados Piedecuesta Motomoteros Piedecuesta Ghost Rider Santander Uniciencia Bucaramanga Colzarpe 45 años Bikers del Mundo Calzado Reiber Clasificados Cambalaches Cucuta Y Club Yamaha TdM Colombia Saludos para todos ellos Y también saludos En este momento Para el profesor José Mendoza Para Rolando Mendoza Que es el rector Del colegio Rafael Sarmiento Peralta De las Mercedes Para los amigos Nuestra señora De las Mercedes El colegio de Sardinata También para el colegio Municipal de Cúcuta Para Juan Ricardo Que fuera genente del TRON Y que es televidente De impacto También muchas gracias A John Freddy Meléndez Cárdenas Que está en sintonía En Piedecuesta Muchas gracias En Piedecuesta En Florida Blanca En la alcaldía En la jefatura de prensa Del alcalde Tormantilla Y bueno Y todos los que nos están sintonizando Miremos ahora Con la cortesía De Ah no Esto ya no es cortesía Sino del propio alcalde El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Es un duro Es un bravo Resulta que ahora A él Le está tocando Las protestas De los que están Defendiendo los árboles Pero están equivocados Los que están defendiendo Los árboles Y protestando contra Rodolfo Rodolfo si tumba Los árboles Es malo Y si no los tumba Se le va al juez Que ya dio la orden De que deben continuar Las obras Del pensón de los pícaros ¿Por qué yo digo Pensón de los pícaros? Porque se robaron Mucha plata O sea Según el ingeniero Rodolfo Esas obras Ya O sea Quien adjudica el contrato Cobra el sevelle El sevelle del 20 Del 30% Pero Dejaron en desdado El municipio Y no pagaron Al contratista El contratista Abandonó las obras Y por una decisión De un juez Que ordenó Paralizar las obras Mientras se resolvía El pleito Presentado por los estudiantes Y padres De la normal superior Sobre la tala De 89 árboles Que ahora Al alcalde le tocó Mandarlos tumbar Pues porque Le tocaba cumplir Porque si no La procuraduría Lo friega Si lo hace Lo friega Y si no lo hace También lo friega Pero lo cierto Es que el alcalde Se reunió Con los estudiantes Los profesores Los padres de familia De la normal superior Le dijo Bueno ¿Qué quieren A cambio De todos esos árboles? ¿Qué debemos hacer? Les hacemos Salones Les hacemos Un polideportivo Les hacemos Unos locales comerciales Para que se beneficien Porque yo Ya tengo que tumbar Los árboles Porque ya la orden Me la dio el juez Pero yo no quiero Dejarlos fregados Pero no Sin embargo Hoy Hay un estudiante Que se posee Allá mismo Que está subido De un árbol Como los micos Comiendo bananas Y protestando Contra el alcalde Como si el alcalde Tuviera la culpa Alcalde ¿Qué dice usted? Cuando llegué El contrato Estaba adjudicado Y se habían hecho Algunos avances Lo que no habían Era pagado Esta administración Lo primero que hizo Es ponerse al día Con el contratista Es decir Cobraron la comisión Y no pagaron Porque es que Las comisiones Se pagan Es cuatro o cinco meses Atrás Eso no es ahorita Eso no es después Ellos han desconfiado De todo Entonces Paga la comisión Y le hacemos Pliego sastre Eso es lo que dicen Allá la autonomía Que perdimos La autonomía De la de 1882 Del 2018 Eso es pura mentira Entonces Empezamos a trabajar El juez A través de unas acciones Populares Radicadas Por la ciudadanía Llámense Profesores Alumnos Padres de familia Nos ordenaron Parar Es decir Se fueron Por la vía judicial Nosotros quisimos Respetar esa vía Nos defendimos Y el juez Dijo Ustedes tienen razón Sigan Pero repito Hoy estaba Cuando yo llegué Y se le han metido 80 mil millones ¿De quién? De todos ustedes Entonces ¿Qué es lo que nos toca? Pues terminar Ya no podemos A estas alturas De la vida Dase el lujo Como una entidad Super millonaria El municipio Representado La ciudadanía La ciudadanía Es la que pone La plata Y la representa El municipio Echar para atrás Eso Estamos trabajando Para poder trabajar Y cumplir con los diseños Toca tumbar los árboles ¿Qué les ofrecimos A la normal? Que la plazoleta Encima Del terraplén Que quede De la normal Que haya paso público Pero que puedan Administrarlo A los de la normal Que no quieren locales No les hacemos locales Que quieren un ágora Les hacemos el ágora Que quieren un teatrino Les hacemos el teatrino Que quieren árboles De tres metros Dos cincuenta Para arriba Les ponemos los árboles De dos cincuenta Que quieren prado Les ponemos el prado Que quieren una zona Peatonal por ahí Les hacemos la zona peatonal Que le pongan Iluminación lúdica Le ponemos la iluminación Lúdica De altísima calidad Para que haya Seguridad en eso Todo lo que han dicho Les dicen Y fuera Dicen que no Entonces ¿Qué hice yo? Cumplir con Con lo que ordenó El juez Arranquen Porque si no arranco Entonces me apretan a mí Se me viene el procurador Porque no arranco Y si arranco También Entonces pasa como Como en el gobierno De San Pedro Eso dijo El armadillo Frente a una palma De coco Ni me subo Ni me bajo Ni me quedo aquí Tampoco Entonces Entiéndame A mí que estoy actuando Es de acuerdo Con las instrucciones Del señor juez Y en eso estamos Y vamos a cumplir Lo que comprometimos El único interés Que tiene este alcalde Y toda la Lo que es la alcaldía La institución Es que eso quede bien hecho Y al mínimo costo Bueno seguro Es que quede bien hecho Y por eso Nosotros respaldamos A nuestro alcalde El alcalde de Bucaramanga Quería Complacer a todos Porque si vieron las imágenes Se reunió el alcalde Con los estudiantes La normal Con los profesores Y los padres de familia Los escuchó varias veces Muchas reuniones Pero no se pusieron de acuerdo Y lo recibió en su despacho Como ustedes se pudieron dar cuenta Pero nada Saludos en este momento Para Stephanie Arguello Una bella venezolana Que nos está sintonizando Y que Bucaramanga Trabaja denodadamente Legalmente Está bien Saludos Felicitaciones A esta venezolana Y a los cientos de venezolanos Que hacen las cosas De manera correcta A otros que no tienen Muchas oportunidades Y que les ha tocado Volarse de la dictadura Ahora el bolívar Imagínense Está valiendo Un centavo O sea Usted ni para qué recibió Un bolívar Pobre gente Dios mío Cómo van a llegar a Bucaramanga A intentar Pero gloria a Dios Que aquí hay muchas personas Como Stephanie Arguello Y muchos venezolanos Como mi amigo Luis De los realengos Y bueno Tantísimos amigos Que están trabajando Denodadamente Saludos motero Para ellos Bueno Qué dice sobre este tema De la normal Cómo fue que se dio El proceso De la tala de árboles Ordenada por un juez De la república Que lo que dijo El alcalde Esto dijo el armadillo Debajo Cómo fue Cómo fue Qué dijo Debajo de un palo de coco Ni me subo Ni me bajo Ni me quedo aquí tampoco Cómo fue la tala De la bosque De árboles De la normal Bien por el alcalde Líderes de la comunidad Estudiantil Se manifestaron Con un acto Conmemorativo Por el hecho Que ellos consideran Fueron violentados Al no ser socializado Por parte De la administración local A nosotros nos duele Lo que acaban de hacer Seguido de eso Vamos a tener Como unas actividades Que nosotros Ya hemos hecho Anteriormente Vamos a tener Nuestras arengas Vamos a poner Una canción Que es como Relacionada Con lo que estamos viviendo Además Rechazan La medida Arbitraria Como se talaron Los árboles Y reiteran El apoyo Que le dan Al estudiante De la UIS Nosotros la verdad Estamos O sea No entendemos No entendemos Porque si lo último Que se habló Era que los estudiantes Se nos iba a tener Informados de eso Lo cual No ha sido cierto Porque no teníamos Ni idea Que eso iba a pasar Nosotros queríamos Que se nos avisara Cuando iban a hacer esto Ya que Pues queríamos hacer Como un acto cultural Ahí Pues son nuestros árboles Es nuestra naturaleza Nuestro salón Es nuestro colegio Entonces la verdad Como estudiantes Nos sentimos Totalmente violentados No nos sentimos Que se nos tenga en cuenta Somos la comunidad Del colegio Entonces pues sí Por esa parte sería Además señalaron Que uno de los estudiantes Que se manifestó Al parecer Fue agredido Por uno de los agentes De la policía Que se encontraba En la zona talada Sí Nosotros nos encontrábamos Aquí esto Mirando Pues mirando el territorio Cómo se encontraba Y uno del niño Se paró en una silla A mirar detrás De la De la malla verde Y uno de los policías Sacó el bolillo Y le pegó Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos Motero para estos televidentes Y bien por todo Lo que nos están comentando Y lo que dicen De este tema Saludos también Para nuestro amigo Lisandro Cobos De la red noticias De la emisora De Sardinata Que está siempre En sintonía Muchas gracias Ahora vamos a ver Esta noticia Ah no Primero con qué me decía La dieciséis Vamos con esta noticia Mire Estas señoras Que entraron a robar En un almacén Del centro de Bucaramanga En un almacén De zapatos Bueno aquí Vieron que La señora vendedora Dejó el celular Ahí Tenga Colóquenme Uno de los otros videos En donde Ellas entran Cierto Y vieron que La señora La vendedora Dejó el celular Ahí Se paró Tranquila Dejó el celular Las viejas Se dieron cuenta De una vez Porque son ladronas Esta de rojo Ahora le vamos La camisa Que es la que se robó El celular Vea Se regresa Con el celular Sale y se va Ahora si la fotografía De la señora Que robó A esta muchacha Vendedora Que fue muy confiada Ella era que robó En un almacén Del centro de Bucaramanga Creo que es del almacén San Bazar En Bucaramanga Bueno señoras y señores Daniel Felipe Alvarado De las que se estuvo En las redes sociales Pero Daniel Felipe Andrés de irnos Quienes le dieron Compartir los últimos Vamos a saludarlos Vamos a premiarles La sintonía Vamos a saludar A Trimiño Orlando Delgado Marce Sammy Patiño Aldair Pavón Jaque Olaya Adela Araque Araque Yanei Rodríguez Elizabeth Granados Lini Talosada Taz Fabio Montañez Rodrigo Andrés González Diego Lazo Y David Sánchez Bueno también Para Lirio Mantilla Presidente Los renegados Quienes están En la refinería De Cartagena Para Víctor Azuero Director del área Metropolitana De Bucaramanga Para Memo Villamizar En William Villamizar Y Jordi Villamizar En el Páramo De Berlín Manuel en San Antonio De Táchira Y su bella esposa Que nos sintonizan Juan Diego Rojas Estuvo en el control Máster de Emisión Y Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Con la dirección De José Velázquez Pereira Les deseamos Una feliz noche Saludos moteros Dos al pecho De una arriba Hasta luego Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El Gracias por ver el video.